Bueno, espero que se encuentren bien. A continuación les voy a dar las pautas para que puedan desarrollar de la forma más óptima su hoja de ruta. Para el primer entregable deben desarrollar un informe de laboratorio sincrónico en el cual incluyan o enmarquen alguna práctica que tuvimos en la sesión, algún tipo de simulación. Entonces, van a tomar esta simulación que realizamos con todas las pautas y lo van a adaptar o a modificar en términos que tengan un resumen, una metodología, un resultado y unas conclusiones. No olviden enviarlo bajo el formato correcto de hoja de ruta. Para el segundo entregable van a desarrollar esta pregunta tipo ICFES teniendo en cuenta las características que tiene normalmente un gas y cómo se comporta. Si se modifica entonces toda la partícula, toda la molécula de agua o si simplemente cambia su comportamiento según el estado de agregación o el estado de la materia. Y por último van a calcular la resistencia total de este circuito, reconocerse en serie o en paralelo y a su vez se pueden apoyar con el material que encuentran a continuación. Gracias. 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 Gracias.